Sobre cómo mantener el intestino funcionando correctamente y mantener la flora intestinal en equilibrio para así poder enfrentar y estar preparados ante el COVID-19, nos informamos con la doctora Rita González. En primer lugar, saber cómo nos encontramos de salud. Si tenemos patologías asociadas, como ya sabemos, que son la hipertensión, la diabetes, los problemas respiratorios, obviamente esas personas van a tener más riesgo. Pero los demás, los que estamos sanos, ¿estamos igual realmente preparados? Para esto tenemos que saber que nuestro sistema inmunológico debe estar impecable para poder enfrentar esta enfermedad y resolverla de forma sencilla, sin complicaciones y sin generar una enfermedad grave. Como les decía, también tenemos que tener en cuenta que no solamente va en el estilo de vida que tengamos y el no tener enfermedades. Es importante que nos preparemos previamente y ahí tenemos que apuntar a diversas cosas, como la alimentación, en qué forma nos estamos alimentando, consumimos los alimentos adecuados, tenemos una alimentación sana, qué alimentos son los que también me van a proteger de esta enfermedad. Por otra parte, también sabemos, ya está estudiado y se ha comprobado, que las personas que tienen algún trastorno intestinal, ya sea estreñimiento, divertículos o cualquier patología asociada al intestino, por supuesto que en las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales es mucho más al riesgo, esas personas también tienen que prepararse desde ese lugar, de tener el intestino sano, el intestino funcionando correctamente. ¿Para qué? Para que su flora intestinal, que hoy se sabe que es el órgano inmunológico más grande que tiene nuestro organismo, esté en estado adecuado para poder enfrentar el COVID-19. Si hay un estreñimiento o algún trastorno del tránsito intestinal, se va a producir un desequilibrio de la flora inevitablemente. Y eso hay que evitarlo, hay que revertirlo y se puede hacer mediante la hidroterapia de colon. ¡Gracias!